Mira lo que te estás perdiendo en Lightroom si no utilizas esta herramienta, increíble. Relleno regenerativo por inteligencia artificial. Pim, pam, pim, pam. No me influye nada en la foto y he quitado el reflejo, o sea, es brutal. Y le marco aquí. ¡Wow! Se hizo la magia. A ver, lo primero es el dinero. Trabajar este nicho de mercado. Hola a todos. Vamos a analizar hoy las actualizaciones nuevas que vienen del Lightroom. Imagino que vendrán cargadas de inteligencia artificial por lo que estoy viendo en esta primera preview. Y es muy importante esta actualización para saber qué trabajo nos va a ahorrar la inteligencia artificial y qué cositas nos traen esta gente de Adobe. Nada, es muy importante. Cuando recibáis este tipo de avisos, siempre tenéis que leerlos, revisarlos. O sea, no lo cerremos. Estamos muy acostumbrados a cerrar los pop-ups y demás. Y es importante que siempre revisemos todo para saber cómo funcionan las cosas. Y cada vez lo ponen de una manera más intuitiva y más sencilla para poder saber cómo funcionan las cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos la eliminación generativa. Lo que estoy viendo yo aquí es que vemos a estas personas y de una manera muy sencilla seleccionamos. No sé cómo lo hace exactamente, pero habrá que probarlo. Habrá que probarlo y demás. Aquí tenemos más información para ver todo. Pero aquí, eliminación generativa, ahora incluye una selección mejorada con detección de objetos para eliminar los objetos no deseados y las distracciones de forma más sencilla, incluso en fondos complejos. Las funciones copiar y pegar de sincronización y sincronización automática en ediciones de eliminación generativa ahora también generan nuevas variaciones en la imagen del destino. Entiendo que al final es como la inteligencia que hicieron hace un añito, año y medio o dos, que tú sincronizabas los ajustes a las siguientes imágenes y te lo aplicabas. Me imagino que lo habrán mejorado. Así que nada, vamos a ver qué tenemos aquí. Actualizaciones de HDR. Vamos a ver así un poquito lo que hacemos. La exportación a HDR ahora es compatible con asignaciones de ganancia ISO. La asignación de ganancia ISO ahora se incluye automáticamente al exportar fotos HDR a JPG. Además, ahora los usuarios tienen la opción de incluir o excluir la asignación de ganancia ISO durante la exportación para tal. Bueno, esto es un ajuste que yo no suelo utilizar, ¿de acuerdo? Pero sí que vi que hay un botón en Lightroom de HDR, pero tienes que saber luego cómo exportarlo. La verdad que lo tengo pendiente, indagar un poco y saber cómo funciona esta función, pero es interesante para ver un poco el alto rango dinámico para nuestras fotos, ¿no? Porque nosotros hacemos muchas fotografías de interiores y a veces quieres que la herramienta actúe por ti y nos saque un mayor rango dinámico. Habrá que explorarlo en mayor detenimiento. Vale, aquí, Content Credentials, acceso anticipado. Como parte del contenedor más amplio de Adobe, ahora puede incluir su nombre, sus redes sociales y una lista de ediciones a los formatos JPG exportados mediante una firma digital. Bueno, realmente no sé lo que sería esto, pero será para tú poner una firma digital en el contenido que crees y demás y así tener la velocidad del copyright y demás. Compatibilidad de conexión mejorada para cámaras Nikon. Vale, pues esto son actualizaciones, carga de imágenes más rápida en el módulo Revelar. Disfrute de una carga de imágenes de resolución completa más rápida y una navegación más fluida de la tira de diapositivas a cambiar entre imágenes en el módulo Revelar. Vale, habrá que probarlo. Control de la gestión de visas previas. Establezca un límite de caché. Vale, estos son temas de configuración, ¿de acuerdo? Para poder optimizar mejor tu equipo. Mejorar el flujo de trabajo de actualización de catálogo. Bueno, realmente este tipo de cosas son típicas. Conexión con Nikon, compatibilidad de conexión mejorada con Nikon, carga de imágenes rápidas. Bueno, son temas de actualización. Quita ruido, admite más formatos de archivo RAW. Vale, entonces yo realmente no utilizo Nikon, pero bueno, es importante saber un poco todo. A ver. Ah, vale, esto es así. Vale, es la misma. Vale. Entonces, quitar ruido, admite más formatos de archivo RAW. Nuevos ajustes establecidos adaptativos. Realizar piel. Pues hay una serie de ajustes que están más avanzados. Corrección de errores y soporte para cámaras y lentes. Pues bueno, la verdad que la que más me interesa es la de la eliminación generativa. Esa es la que tenemos que probar. Y bueno, al final es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si podemos hacer una prueba. Justamente yo estaba haciendo una edición de un reportaje de un restaurante. Y al exportar las fotos a AfterShoot y abrir la herramienta de Lightroom, se me abrió este diálogo. Vamos a probarlo y vemos a ver qué tal. Vale, como os comentaba, esta sesión la hice ayer y la he metido por inteligencia artificial de AfterShoot. Yo ahora lo que, de hecho también he tenido que actualizar el programa porque hay nuevas herramientas, han cambiado todo el balance de blancos y el tema de la exposición que a mí a veces no me lo cuadraba tan perfectamente y vamos a ver si realmente ahora lo hace de una manera más fluida. Al final vienen actualizaciones constantemente de los programas y de las marcas y eso nos ayuda constantemente en nuestro flujo de trabajo. Hacemos una colección, lo metemos en el cliente 185, que es aquí, por ejemplo, como tuve que cambiar el catálogo, no tengo el cliente, es 185 Moments, todavía lo creo, 185 Moments y lo metemos aquí. Y ya importamos, inteligentes, le damos a importar y vamos a ver si va más rápido o menos lento. Vamos a ver, son 5.35, vamos a ver el tiempo que tarda. He importado la foto, 110 fotos, parece que va un poquito más rápido, pero bueno, la verdad es que habría que hacer pruebas y rendimientos, pero vamos, no lo vamos a hacer. Ahora lo que sí que quiero es que veáis, os quería enseñar lo que me salía aquí de... Que no me sale ahora, no sé por qué. Vamos a cerrar el programa. Cuando le he dado a grabar pantalla de nuevo, se me ha ido la pantallita que tenía aquí, donde quería yo... Jolín, no puedo yo cerrar el Lightroom. Vamos a salir. Bueno, vamos a grabar y quiero ver si ahora dándole a las herramientas sale otra vez el display, que es lo que os comentaba antes, que es importante que siempre poder leer, porque te explique ahí exactamente cómo funciona todo. Entonces le damos aquí a esto, aplique el pincel sobre el objeto incluido, cualquier reflejo o sombra para eliminarlo. Entonces vamos a ver si utilizamos el relleno generativo. Ya antes estaba en versión de prueba, ahora ya parece que si le damos a esto, nos pone aquí de tríceps para sus usuarios. El siguiente, sea respetuoso, sea auténtico... Bueno, esos son los típicos que tienen que poner por protección de datos y por legalidad. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí. Detección de objetos... Nada, sin duda, como siempre, se trata de probar. Yo ahora lo que quiero hacer es, voy a intentar borrar esta cerveza, a ver si me la elimina. Realice ajustes en el área seleccionada. Añadir, quitar... Oye, creo que se la quitar, ¿no? Le damos aquí y eliminando área con IA. Antes estaba en versión de prueba y ahora ya parece que... Fijaros que me lo ha quitado bastante bien, pero ahí me ha hecho otra cosa que no me gusta. Entonces le doy a las flechitas y esto ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces, me podría degustar esta. Si le doy a este pincel y le marco aquí, le doy a quitar. Vamos a ver qué pasa. A ver si es que me salía eso porque no me lo hacía bien. ¡Guau! Se hizo la magia. Fijaros la brutalidad de la aplicación. ¿Vale? A ver si esto lo podemos hacer así. A ver. El vaso ahí me lo hace un poquito mal. Aquí lo hace mejor. Pero el vaso realmente no es tan grande. No es de vaso de sidra. Entonces, si le damos a generar, le damos otra vez. Y hay que estar leyendo constantemente todo esto. Pues bueno, lo hace bastante bien. El vaso ahí me lo rompe. Me hace una cosa rara. Pero este sería la mejor. Le daremos a intro. Y fijaros que de cómo era. Bueno, el vaso sí que está así. Pero fijaros cómo me ha quitado la cerveza de una manera brutal. O sea, es muy, muy loco. Muy loco lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer otras pruebas. A ver. Vamos a ponerlo así. Vamos a darle. No sé si restaurar. A ver. Hacia atrás. Comando Z. Fue. Es muy loco. Muy loco. Y le damos aquí. A esta herramienta le digo detectar objetos. Analizando. Le das ahí. Bueno. No. Vamos a intentar hacer así. Como. Todo esto. No ha detectar objetos. Vamos a quitar. A ver qué pasa. Se trata de probar. No. Vamos a intentar hacerlo de otra forma. Vamos a darle a comando. Vale. Esto está creo que bien. Le damos aquí. Lo quitamos. Y le decimos. Detectar objetos. No. Superposición. Visualizar tintas para. Danos tu opinión. Le damos aquí. Y le decimos. Quiero que esto. Me lo quite. Esta persona. Le damos. Y tal. Vale. Bueno. Esto es bastante complicado. A ver qué pasa. Pero es que yo. La prueba de la cerveza ha sido brutal. Realmente. Buah. Fijaros lo que hace. Obviamente queda el chorrito ahí de la cerveza. Pero hace algo guay. Se elimina todo. Buah. Muy bien. Vale. Entonces. Bueno. Esto nos va a brindar. Vamos a eliminarla. Nos va a brindar la posibilidad de poder hacer muchas cosas. Muchas. Muchas cosas. Por ejemplo. Yo aquí. Me sale un poco el reflejo del flash. ¿No? Aquí veis que esta foto. O sea el reflejo. Y aquí no. Vale. Entonces. Vamos a ver qué pasa si yo le hago aquí. Así. Y le doy a quitar. Y le doy aquí. Por ejemplo. Y le doy a quitar. A lo mejor tiene demasiado. Puff. Magia. Fijaros cómo puedo arreglar las cosas. Esta. Esta. Esta incluso tiene como más textura ahí. Fijaros. Cómo lo he arreglado. Brutal. ¿Vale? Vamos a hacer así. Vamos a ver aquí dónde podríamos hacer alguna. Por ejemplo aquí. Vamos a quitar otra vez el reflejo. Entonces esto es muy muy importante porque directamente ya en las sesiones. Si yo veo que voy a tener esta. Es una sesión publicitaria. Yo directamente voy a hacer la foto y no me va a importar tanto que se me refleje el flash. Entonces voy a coger aquí. Le voy a detectar objetos. A ver. Voy a probar. A ver qué pasa. No. No me lo hace. Cancelar. Vamos a darle a hacer así, por ejemplo. Hacemos así. Le digo que quiero quitar esto. Claro. Y hacemos así. Le damos a quitar. Claro. Yo tengo un ordenador bastante potente. Es un M1. Uno de los primeros que salían con un montón de tal. Pero fijaros. Entonces como lo de tal no es tan importante. Pues lo dejaríamos así, por ejemplo. ¿Vale? Y esto es como estaba antes. Y como estaba después. O sea, fijaros que no me influye nada en la foto. Y ya he quitado el reflejo. O sea, es brutal. Brutal, brutal, brutal. No sé. Es que fijaros que por ejemplo ya la quiero quitar a la madre. Hago así. Y digo. Venga, vamos a hacerlo fino. Vamos a hacer así. ¿Vale? Vamos así. A lo bruto, ¿vale? Vamos a hacerle a lo bruto. Y hacemos así. La nariz. Y los dientes. Quita. Antes me tardaba bastante. Parece que va bastante rápido. Porque para hacerlo tardaba mucho. Buah. Fijaros que locura. Fijaros que locura. Que locura. Brutal. Brutal. ¿Qué os parece, chicos? Pues nada. Esto es un poco la herramienta que yo estaba esperando. Que ya estaba hace unos meses. Y bueno. Lo voy a quitar porque quiero que salga la madre. Pero fijaros. De locos. De locos. De locos. La verdad que es increíble. Si quieres ahorrar tiempo y ganar más dinero con tu trabajo. Sigue nuestro canal de YouTube. Tienes el link en la bio. Tienes el link en la bio.